Declaración de José de Arimatea, el que demandó el cuerpo del Señor, que contiene las causas de los dos ladrones. Yo soy José de Arimatea, el que pidió a Pilato el cuerpo del Señor Jesús para sepultarlo, y que por este motivo se encuentra ahora encadenado y oprimido por los judíos, asesinos y refractarios de Dios, quienes, además, teniendo en su poder la ley, fueron causa de tribulación para el mismo Moisés y después de encolerizar al legislador y de no haber reconocido a Dios, crucificaron al Hijo de Dios, cosa que quedó bien de manifiesto a los que conocían la condición del crucificado. Siete días antes de la pasión de Cristo fueron remitidos al gobernador Pilato desde Jericó dos ladrones, cuyos cargos eran estos. El primero, llamado Gestas, solía dar muerte de espada a algunos viandantes, mientras que a otros les dejaba desnudos y colgaba a las mujeres de los tobillos cabeza abajo para cortarles después los pechos, tenía predilección por beber la sangre humana, nunca conoció a Dios, no obedecía a las leyes y venía ejecutando tales acciones, violento como era, desde el principio de su vida. El segundo, por su parte, estaba encartado de la siguiente forma. Se llamaba Dimas, era de origen galileo y poseía una posada. Atracaba a los ricos, pero a los pobres les favorecía. Aun siendo ladrón, se parecía a Tobías, pues solía dar sepultura a los muertos. Se dedicaba a saquear a la turba de los judíos, robó los libros de la ley en Jerusalén, dejó desnuda a la hija de Caifás, que era a la sazón sacerdotisa del santuario, y subtrajo incluso el depósito secreto colocado por Salomón. Tales eran sus fechorías. Fue detenido a sí mismo Jesús la tarde del día 4 antes de la Pascua. Y no había fiesta para Caifás ni para la turba de los judíos, sino enorme aficción, a causa del robo que había efectuado el ladrón en el santuario. Y, llamando a Judas Iscariote, se pusieron al habla con él. Es de saber que éste era sobrino de Caifás. No era discípulo sincero de Jesús, sino que había sido dolosamente instigado por toda la turba de los judíos para que le siguiera. Y esto, no con el fin de que se dejara convencer por los portentos que él obraba, ni para que le reconociese, sino para que se lo entregase, con la idea de cogerle alguna mentira. Y por esta gloriosa empresa le daban regalos y un didragma de oro cada día. Y a la sazón hacía ya dos años que se encontraba en compañía de Jesús, como dice uno de los discípulos llamado Juan. Y tres días antes de que fuera detenido Jesús, dijo Judas a los judíos, Ea, pongamos el pretexto de que no fue el ladrón quien sustrajo los libros de la ley, sino Jesús en persona, yo mismo me comprometo a ser de acusador. Mientras esto se decía, entró en nuestra compañía Nicodemo, el que tenía a su cargo las llaves del santuario, y se dirigió a todos, diciendo, No llevéis a efecto tal cosa. Es de saber que Nicodemo era más sincero que todos los judíos juntos. Más la hija de Caifás, llamada Sara, dijo a voz en grito, Pues se la ha dicho delante de todos contra este lugar santo, Soy capaz de destruir este templo y de levantarlo en tres días. A lo que respondieron los judíos, Te damos todos nuestro voto de confianza, pues la tenían como profetiza. Y, una vez celebrado el consejo, fue detenido Jesús. Y al día siguiente, que era miércoles, le llevaron a la hora novena al palacio de Caifás. Y a Nás y Caifás le dijeron, Oye, ¿por qué has robado nuestra ley y has puesto a pública subasta las promesas de Moisés y de los profetas? Más Jesús nada respondió. Y ante toda la asamblea reunida, le dijeron, ¿Por qué pretendes deshacer en un solo momento el santuario que Salomón levantó en cuarenta y seis años? Y Jesús no respondió nada a esto. Es de saber que el santuario de la sinagoga había sido saqueado por el ladrón. Más el miércoles, a la caída de la tarde, la turba se disponía a quemar a la hija de Caifás por haberse perdido los libros de la ley, pues no sabían cómo celebrar la Pascua. Pero ella les dijo, Esperad, hijos, que daremos muerte a este Jesús y encontraremos la ley y la santa fiesta se celebrará con toda solemnidad. Entonces Anás y Caifás dieron ocultamente a Judas Iscariote una buena cantidad de oro con este encargo. Di, según nos anunciaste, Yo sé que la ley ha sido sustraída por Jesús, para que el delito recaiga sobre él y no sobre esta irreprochable doncella. Y cuando se hubieron puesto de acuerdo sobre el particular, Judas les dijo, Que no sepa el pueblo que vosotros me habéis dado instrucciones para hacer esto contra Jesús, soltadle más bien a éste, y yo me encargo de convencer al pueblo de que la cosa es así. Y astutamente pusieron en libertad a Jesús. Así, pues, el jueves al amanecer entró Judas en el santuario y dijo a todo el pueblo, Que queréis darme y yo os entregaré al que hizo desaparecer la ley y robó los profetas. Respondieron los judíos, Si nos lo entregas, te daremos treinta monedas de oro. Más el pueblo no sabía que Judas se refería a Jesús, pues bastantes confesaban que era hijo de Dios. Judas, pues, se quedó con las treinta monedas de oro. Y, habiendo salido a la hora cuarta y a la hora quinta, encontró a Jesús paseando en el atrio. Y, echándose ya encima la tarde, dijo a los judíos, Dadme una escolta de soldados armados de espadas y palos, y yo lo pondré en vuestras manos. Y le dieron fuerza para prenderle. Y mientras iban caminando, dijo les Judas, Echad mano a aquel a quien yo besare, pues el es quien ha robado la ley y los profetas. Después se acercó a Jesús y le besó, diciendo, Salve, maestro. Era a la sazón la tarde del jueves. Y una vez preso, lo pusieron en manos de Caifás y de los pontífices, diciéndoles Judas, Este es el que ha hurtado la ley y los profetas. Y los judíos sometieron a Jesús a un injusto interrogatorio, diciendo, ¿Por qué has hecho esto? Más el nada respondió. Entonces Nicodemo y yo, José, viendo la cátedra de la pestilencia, nos separamos de ellos, no estando dispuestos a perecer juntamente con el consejo de los impíos. Y, después que aquella noche hicieron otras cosas terribles contra Jesús, la madrugada del viernes fueron a entregárselo al gobernador Pilato para crucificarle, y con este fin acudieron todos. Y el gobernador Pilato, después de interrogarle, mandó que fuera crucificado en compañía de dos ladrones. Y fueron crucificados juntamente con Jesús, a la izquierda gestas y a la derecha dimas. Y empezó a gritar el de la izquierda, diciendo a Jesús, Mira cuántas cosas malas he hecho sobre la tierra, hasta el punto incluso de que, si yo hubiera sabido que tú eras rey, aún contigo hubiera acabado. ¿Por qué te llamas a ti mismo hijo de Dios, si no puedes socorrerte en caso de necesidad? ¿Cómo, pues, vas a prestar auxilio a otro que te lo pida? Si tú eres el Cristo, baja de la cruz para que pueda creer en ti. Pero, por de pronto, no te considero como hombre, sino como bestia salvaje que está pereciendo juntamente conmigo. Y comenzó a decir muchas otras cosas contra Jesús, mientras blasfemaba y hacía rechinar sus dientes contra él, pues había caído preso el ladrón en el lazo del diablo. Más el de la derecha, cuyo nombre era dimas, viendo la gracia divina de Jesús, gritaba de este modo, Te conozco, oh Jesucristo, y sé que eres hijo de Dios, te estoy viendo como Cristo adorado por miríadas de ángeles. Perdóname los pecados que he cometido, no hagas venir contra mí los astros en el momento de mi juicio, o la luna cuando vayas a juzgar toda la tierra, puesto que de noche realicé mis malos propósitos, no muevas el sol, que ahora se está oscureciendo por ti, para que pueda manifestar las maldades de mi corazón. Ya sabes que no puedo ofrecerte presente alguno por la remisión de mis pecados. Ya se me echa encima la muerte a causa de mis maldades, pero tú tienes poder para espiarlas, líbrame, Señor Universal, de tu terrible juicio, no concedas al enemigo poder para engullirme y hacerse heredero de mi alma, como lo es de la de ese que está colgado a la izquierda, pues estoy viendo como el diablo recoge su alma, mientras sus carnes desaparecen. No me ordenes tampoco pasar a la porción de los judíos, pues estoy viendo sumidos en un gran llanto a Moisés y a los profetas, mientras el diablo se ríe a costa suya. Antes, pues, oh Señor, de que mi alma salga, manda que sean borrados mis pecados, y acuérdate de mí, pecador, en tu reino, cuando vayas a juzgar a las doce tribus sobre el trono grande y alto, pues gran tormento has preparado tu mundo por tu propia causa. Y cuando el ladrón terminó de decir esto, respondióle Jesús, en verdad, te digo, Dimas, que hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Más los hijos del reino, los descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Moisés, serán arrojados fuera a las tinieblas exteriores, allí habrá llanto y crujir de dientes. Más tú serás el único que habites en el paraíso hasta mi segunda venida, cuando vaya a juzgar a los que no han confesado mi nombre. Y añadió, Márchate ahora y di a los querubines y a las potestades, que están blandiendo la espada de fuego y guardan el paraíso del que Adán, el primero de los creados, fue arrojado, después de haber vivido allí, por haber prevaricado y no haber guardado mis mandamientos. Ninguno de los primeros verá el paraíso hasta que venga de nuevo a juzgar a vivos y muertos. Habiéndolo escrito así Jesucristo, el Hijo de Dios, el que descendió de las alturas de los cielos, el que salió inseparablemente del seno del Padre Invisible y bajó al mundo para encarnarse y ser crucificado para salvar a Adán, a quien formó, para conocimiento de los escuadrones de arcángeles, guardianes del paraíso y ministros de mi Padre. Quiero y mando que penetre dentro el que está siendo crucificado conmigo y que reciba por mí la remisión de sus pecados y que entre en el paraíso con cuerpo incorruptible y engalanado y que habite allí donde nadie jamás puede habitar. Y aquí que, cuando hubo dicho esto, Jesús entregó su espíritu. Tenía esto lugar el viernes a la hora novena. Mientras tanto, las tinieblas cubrían la tierra entera y, habiendo sobrevenido un gran terremoto, se derrumbó el santuario y el pináculo del templo. Entonces yo, José, demandé el cuerpo de Jesús y lo puse en un sepulcro nuevo, sin estrenar. Más el cadáver del que estaba a la derecha no pudo ser hallado, mientras que el de la izquierda tenía un aspecto parecido al de un dragón. Y por el hecho de haber pedido el cuerpo de Jesús para darle sepultura, los judíos, dejándose llevar de un arranque de cólera, me metieron en la cárcel donde solía retenerse a los malhechores. Me ocurría esto a mí la tarde del sábado en que nuestra nación estaba prevaricando. Y mira por cuánto esta misma nación sufrió el sábado tribulaciones terribles. Y precisamente la tarde del primer día de la semana, a la hora quinta, cuando yo me encontraba en la cárcel, vino hacia mi Jesús acompañado del que había sido crucificado a su derecha, a quien había enviado al paraíso. Y había una gran luz en el recinto. De pronto la casa quedó suspensa de sus cuatro ángulos, el espacio interior quedó libre y yo pude salir. Entonces reconocí a Jesús en primer lugar y luego al ladrón, que traía una carta para Jesús. Y, mientras íbamos camino de Galilea, brilló una luz tal, que no podía soportarla la creación, el ladrón, a su vez, exhalaba un gran perfume procedente del paraíso. Luego sentóse Jesús en un lugar y leyó así, los querubines y los exaptérigos, que recibimos de tu divinidad la orden de guardar el jardín del paraíso, hacemos saber esto por medio del ladrón que fue crucificado juntamente contigo por disposición tuya. Al ver en éste la señal de los clavos y el resplandor de las letras de tu divinidad, el fuego se extinguió, no pudiendo aguantar la flamígera señal, y nosotros, sobrecogidos por un gran temor, quedamos amedrentados, pues oímos al autor del cielo y de la tierra y de la creación entera que bajaba desde la altura hasta las partes más bajas de la tierra a causa del primero de los creados, Adán. Pues, al ver la cruz inmaculada que fulguraba por medio del ladrón y que hacía reverberar un resplandor siete veces mayor que el del sol, se apoderó de nosotros, presa de la agitación de los infiernos, un gran temblor. Y, haciendo coro con nosotros los ministros del infierno, dijimos a grandes voces, Santo, Santo, Santo es el que impera en las alturas. Y las potestades dejaban escapar este grito, Señor, te has manifestado en el cielo y sobre la tierra, dando la alegría de los siglos, después de haber salvado de la muerte a la misma criatura. Mientras iba yo contemplando esto, camino de Galilea, en compañía de Jesús y del ladrón, aquel se transfiguró, y no era lo mismo que principio, antes de ser crucificado, sino que era luz por completo. Y los ángeles le servían continuamente, y Jesús mantenía conversación con ellos. Y pasé tres días a su lado, sin que ninguno de sus discípulos le acompañara, sino sólo el ladrón. Mediada la fiesta de los ácimos, vino su discípulo Juan, y todavía no habíamos visto al ladrón ni sabíamos que había sido de él. Entonces Juan preguntó a Jesús, ¿Quién es éste? Pues no me has permitido ser visto por él. Más Jesús no le respondió nada. Entonces él se echó a sus pies y le dijo, Señor, sé que desde el principio me amaste, porque no me haces ver a aquel hombre. Díjole Jesús, porque vas en busca del orcano. ¿Eres obtuso de inteligencia? ¿No percibes el perfume del paraíso que ha inundado el lugar? ¿No te das cuenta de quién era? El ladrón colgado de la cruz ha venido a ser heredero del paraíso. En verdad, en verdad te digo que de él sólo es hasta que llegue el gran día. Y Juan dijo, Hazme digno de verle. Y mientras Juan estaba aún hablando, apareció de repente el ladrón. Aquel entonces, atónito, cayó al suelo. El ladrón no conservaba la misma figura que tenía antes de venir Juan, sino que era como un rey majestuoso en extremo, engalanado como estaba con la cruz. Y se dejó oír una voz, emitida por una gran muchedumbre, que decía así, Has llegado al lugar del paraíso que te estaba preparado, nosotros hemos sido designados por el que te envió para servirte hasta que venga el gran día. Y, al producirse esta voz, quedamos invisibles el ladrón y yo. Yo entonces me encontré en mi propia casa y ya no vi a Jesús. Y habiendo sido testigo ocular de estas cosas, las he dejado escritas para que todos crean en Jesucristo crucificado, nuestro Señor, y no sirvan ya a la ley de Moisés, sino que den crédito a los prodigios y portentos sobrados por él, de manera que, creyendo, sean herederos de la vida eterna y podamos encontrarnos todos en el reino de los cielos. Porque a él le conviene gloria, fuerza, alabanza y majestad por los siglos de los siglos. Amén.